Y para seguir, ya para terminar un poco con el tema del ascenso Que hiciste la temporada pasada Hay una cosa que me da curiosidad la verdad Durante todo lo que ha sido el circuito del ascenso Ha habido unas batallas tuyas en concreto Que han sido más, como decirlo Más tensas de lo habitual o más agresividad Dilo, dilo, dilo Que fuera la batalla con Hander Además justo en el torneo de ascenso del otro día Te tiró alguna Entonces te iba a preguntar ¿Cómo te llevas con Hander? ¿Cómo vives esa batalla? No sé qué pasa No tío, de verdad que bien O sea, de hecho yo Cuando él ganó y todo esto el torneo del ascenso Yo le escribí por Whatsapp en plan Oye tío, mira Joder La verdad que Sé que no tenés un personaje igual Pero sí que fue un poco como Tío, de alguna manera eres como el que lo está intentando Intentando Y hay mucha gente que te hatea tal Pues ya solamente por aguantar eso Ole tú, ¿sabes? Porque psicológicamente me parece como Super heavy conseguir algo así Y tío, yo creo que él también se creía que yo le odiaba o algo Porque te lo juro que lo que me respondió Es que me meo Lo que me respondió fue un poco más como Tía, no me esperaba Mira Dios, no me esperaba tu mensaje Sara Exclavaciones Te lo agradezco No sabes cuánto De verdad Muchas, muchas gracias Vamos a disfrutar este año Nos lo hemos ganado a pulso No sé qué Hostia, qué barbaridad Claro, como esta chica que se me encaró en Gold Battle Y luego en la Copa Federación Se puso una gafa de sol Y se puso gamberrísima a insultarme Y a meterse con mi mana Y a meterse con todo el mundo ahí rapeando De repente coge Y parece un ser de luz Y es como Yo qué sé tío Yo creo que sinceramente Es de las cosas que más me arrepiento en mi carrera Al haberme encarado contra Handel O sea, parezco un pibardo De estos de TikTok En plan Un matirulo En plan Hola Aquí Aquí estoy yo Y no sé explicar por qué me pasó tío Porque nunca ha pasado Me ha pasado de gritar Y de tal Como a todo el mundo Pero nunca me he encarado a nadie ¿Sabes? Menos a Handel Es que Esto fue la batalla de la Fue la batalla del torneo de O sea, de la Copa Federación En Gold Battle ¿O fue en Gold Battle? No, no En Gold Battle fue lo de encararnos Que todavía ahí Quedaban un montón de batallas Para Para ver qué onda Quién ascendía Y tal ¿Sabes? Como que Claro Estábamos como Más o menos A mitad O un poco después de la mitad De lo que quedaba En cuanto a puntos Y compes Y tal Y tío Es que era la final Y te lo juro que No sé Fue superior a mí O sea, es algo que ahora en FMS Lo voy a cambiar Todo lo contrario Pero claro Yo me encontraba Pues yo que sé Me había encontrado Pues con un Jesús LC Que te puede picar Pero No sé No me picaba tanto Su altitud, ¿sabes? O otro tipo de gente Pero yo ver al señor este ahí Poniéndose la mano aquí en la cadera Y gritando Y no sé qué Y hablando de sus huevos Y de tal Tío, no sé Me iba yo enervando Me iba yo enervando por dentro En plan ¿Pero a dónde vas tú? En plan ¿Sabes? Como que me salió un lado Súper cani De Tío, ¿tú sabes quién soy yo? En plan Pa' chulo tú, chula yo ¿Sabes? Y como Fue como un momento de tensión Tío Que yo luego, claro Lo vi en las redes En YouTube y tal Y dije Madre mía Qué santa vergüenza O sea Ah, pero es verdad A ver En verdad El show es show O sea, también te digo Que después Desde fuera Como parte del espectador Está bastante guapo Que haya como ese tal De guau Estos dos en ascenso Están picadísimos O sea, a ver Guau, mira Justo se enfrentan Y a ver si uno le corta Los puntos al otro No sé qué O sea, de cara del espectador Está bastante Como que le da bastante emoción A la cosa Pero bueno Entiendo lo que dices Sí, tío Claro O sea, también me sirvió Para aprender, ¿no? Fue como Claro A partir de O sea, en el ascenso Yo también aprendí Muchas cosas En ese sentido De comportamiento De Vale, por muchas ganas Que yo tenga De De ganar O por muy Frustrada Que me sienta en X momentos No me puedo poner Ni parruca Ni mirar a la peña Así súper mal En plan Te voy a reventar En plan Estás feo O sea, las ocas ¿Sabes? En plan Así que he mejorado Mucho en ese aspecto Qué guay Qué guay Qué guay